Bienvenidos a todos a un nuevo webinario en la comunidad de Clave Bursátil un sábado de la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy nos acompaña un profesional, un contador que se llama Marcos Ocaro. ¿Cómo andas Marcos? Muy buenas tardes Martín y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente. Te cuento Marcos, mira, desde que empezamos con los webinarios de Clave Bursátil, un montón de gente decía, llamen a un contador para que nos explique lo de los impuestos. Y bueno, yo les decía a todos que lo íbamos a hacer, pero tratamos de conseguir y todo. Y por suerte apareciste vos, aunque finalmente acá antes de terminar el 2020 tenemos este webinario que tanta gente pidió. Y es un tema que es raro porque fíjate que todos lo piden, pero entiendo que a nadie le gustan los impuestos. Pero es una cosa contradictoria. Todos quieren saber de algo que no les gusta, pero bueno, es muy importante saberlo. Y en Argentina se habla mucho de impuestos, ¿no? No sé si, ¿cómo vos ves el tema y si te consultan mucho? Sí, más sobre estos temas que cada vez está más en boga. Y hay que tener en cuenta que todos los años se modifica algo. Y no es una modificación menor, sino es una modificación importante que a veces cambia hasta la estructura de liquidación del impuesto. O sea, todos los años hay una modificación nueva. Por eso también es muy difícil que alguien se dedique específicamente a este tema. Afortunadamente desde hace bastante tiempo me dedico a todo lo que es renta financiera y criptomonedas. Y bueno, por eso recibo bien de cerca todas las modificaciones, incluso los proyectos que también hay dando vuelta para modificar nuevamente la imposición, en este caso, a los bienes personales. Más que nada, después al final les voy a comentar. Bueno, Marcos, estoy viendo tu página, les comento a todos, es marcosocaro.com.ar con Z. Marcos, ¿vos estás especializado en este tema? Veo que escribiste libros sobre, bueno, que se llama como este webinario, una bolsa de impuestos. En realidad el webinario se llama como el libro. ¿Sos especialista en esa parte de la contabilidad? Yo me recibí de contador, después de especialista en tributación y ahí mi tesis fue justamente el marco impositivo de las operaciones bursátiles. Después hice la maestría en finanzas públicas, no toqué este tema, pero bueno, desde la especialización que me dedico a todo lo que es renta financiera y, bueno, desde los últimos años también a el marco impositivo de las criptomonedas. Por eso también tengo un libro que salió hace una semana más o menos sobre criptomonedas. Bueno, recontra el día y seguramente mucha de la gente que está presente en el webinario también invierte en criptomonedas. Marcos, vos aparte de ser contador, ¿sos inversor? Sí, invierto tanto en la bolsa como en criptomonedas. Contador y doy clases en varias facultades. Bueno, entonces es un buen testeo para nosotros porque vemos que una persona que conoce bien los impuestos igual quiere seguir siendo inversor. O sea, no se espantó y se fue. Así que él sabe todo. Aparte, 2020 estamos un poquito mejor que 2018 y 2019 en materia de impuestos. Hay más exenciones, pero bueno, sigue siendo bastante pesada la presión impositiva en la Argentina en general. Sí, bueno, mira, yo no sé nada del tema y seguramente te voy a querer preguntar cosas y tengo bastantes preguntas que mandó la gente durante la semana vía las redes sociales y las tengo todas acá. Pero si te parece, antes de hacerte las preguntas, mostranos y contanos tu exposición. Quisiéramos escucharte que nos expliques el tema. Así ya todos nos nivelamos y sabemos lo mismo. Y después te paso algunas preguntas. Y bueno, la duración, no te preocupes. Nosotros tenemos tiempo. Así que si vos tenés tiempo, vamos a hablar bien. Dale, dejame que comparta pantalla. Sí, ya estás habilitado. Antes que nada, me maté con el diseño acá. Se nota que soy contador. Perdón, hemos visto presentaciones de peor diseño. Así que está muy bien este diseño. No te preocupes. Bien. No, para empezar, antes de meternos de lleno en lo que es la estructura de liquidación del impuesto a las ganancias, vamos a empezar con el impuesto a las ganancias. Pero vamos a ver qué está exento y qué no. Como les decía, todos los años hay una modificación nueva e importante. Primero, lo más simple, un plazo fijo. Los intereses 2017 estaban exentos, salvo los plazos fijos con ajuste. Antes que nada, 2017, por ahí no muchos saben, a fines del 2017, casi antes del fin de año, el 29 de diciembre, se aprobó lo que se denomina la reforma tributaria, que fueron modificaciones a varios impuestos y que se modificó bastante el impuesto a las ganancias. Se aprobó la ley a fines del 2017 y empezó a regir en el 2018. Regió sin cambios casi durante el 2018 y en el 2019, el 23 de diciembre, siempre antes del fin de año, se aprobó otra reforma que volvió a modificar el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales. Y fue la misma ley que, por ejemplo, aprobó la ley, el impuesto país, ese 30% sobre la compra de dólar. Por eso, todos los años hubo alguna modificación. Vuelvo a los intereses sobre los plazos fijos. En 2017, exención, salvo plazos fijos con ajuste. 2018, empezaron a grabar todos los intereses de plazo fijo. Siempre en cabeza de personas humanas, personas físicas. Las empresas, recordemos, no tienen ninguna de estas exenciones, sino que pagan por todas las ganancias que tengan. Plazo fijo, venta de títulos públicos, acciones, todas. Ahora vamos a ver las personas humanas o personas físicas que son las que tienen algunas exenciones. Bueno, 2018, todo grabado, nada exento. Plazo fijo en pesos, por más que perdían contra la inflación, además tenían que pagar impuesto a las ganancias. 2019, con la reforma que les mencionaba, se exime el plazo fijo, el interés en pesos, pero no el plazo fijo en dólares. Y 2020, sí, igual la situación. Solo se exime el plazo fijo en pesos, sin ajuste. Compra-venta de acciones. La venta de acciones, por suerte, eso no se modificó. 2017, hasta el día de hoy, siempre y cuando se haga, la venta en la bolsa local, en la bolsa regulada por la Comisión Nacional de Valores, va a estar exenta. La venta de acciones y de CDRs, siempre y cuando se haga en la bolsa local. Si nosotros vendemos acción de YPF en la bolsa de Buenos Aires, está exento. Pero si vendemos ADR de YPF en la bolsa de Nueva York, no está exento. Hay que tener en cuenta eso. El beneficio es solo para operaciones en la bolsa local. Y bueno, por más que se hayan aprobado reformas, siempre, toquemos madera que siga así, está exento en la bolsa local. Dividendos. La distribución de dividendos nos paga dividendos. YPF vamos a superar. Seguimos con YPF, Banco Macro, Galicia, el que quieran. En el 2017 nos pagan dividendos, eran no computables. O sea, nosotros no pagábamos impuesto por los dividendos que recibíamos. Porque la empresa ya había pagado el 35% del impuesto a las ganancias. Hubo un periodo entre 2003 y 2016 que hubo una retención del 10% sobre la distribución de dividendos. Pero duró hasta el 2016. En el 2017, como les decía, eran no computables, recibíamos los dividendos y no pagábamos impuestos. Pero ¿qué pasó? A partir del 2018, con esta reforma, gran reforma, aprobada a fin del 2017, en el 2018 se baja la alícuota societaria, que era del 35%, la alícuota que pagan las empresas, se baja al 30%. En un principio iba a ser durante el 2018 y 2019 esta alícuota del 30%. Después, con otra reforma aprobada a fin del año pasado, se prorrogó también por el 2020 la alícuota societaria del 30%. La empresa paga el 30%, como les decía, y cuando distribuye dividendos a la accionista, persona humana, va a tener que retener, si la alícuota societaria es del 30%, va a tener que retener el 7% sobre los dividendos distribuidos. YPF nos paga, ejemplo, pago 100 pesos, retiene 7 pesos en concepto de retención sobre los dividendos. A partir del año que viene, cuando la alícuota societaria pase a ser del 25%, la alícuota que paga la empresa, la retención sobre la distribución de dividendos va a ser del 13%, no del 7%. Con esto lo que quiere, lo que quiso el legislador, es que la empresa, en vez de distribuir los dividendos, reinvierta la plata en inversiones adentro de la empresa, compre más materia prima o lo que fuese. La alícuota societaria, como les decía, es el 30% y la retención es del 7%. La alícuota efectiva termina siendo el 35%, como era antes de la reforma. Vamos a suponer que la empresa, para simplificarlo, gana 100 pesos y paga 30%, o sea, 30 pesos de ganancias. Le quedan 70 pesos netos para distribuir. Distribuye esos 70 pesos y retiene el 7%. El 7% sobre 70 pesos son 4,9 pesos, o sea, casi 5 pesos. Los 100 pesos de utilidad originarias terminan pagando impuesto por casi un 35%, o sea, 35 pesos casi. Esos son los dividendos. Después, la venta de títulos públicos. 2017, siempre que fuese en títulos públicos argentinos, estaba exento. A partir del 2018, 2018 y 2019, la venta de títulos públicos, por más que se haga en la bolsa local, paga ganancias, no está exento, está grabado. A partir del 2020, sí pasa a estar exento. O sea, todo lo que hagamos este año, 20 títulos públicos, está exento. Y por último, los intereses que nos dan los títulos públicos, 2017 estaba exento. 2017, en el paraíso estaba todo exento. 2018 está grabado. O sea, se pagan por los intereses que nos dan los títulos públicos. O sea, el Estado cobra impuesto por prestarle plata, básicamente. En el 2019, los intereses de títulos públicos pasan a estar exentos. Y 2020 también están exentos. Aquí hay que ver la diferencia en los títulos públicos que, durante el 2019, la venta estaba grabada y los intereses estaban exentos. Todo producto de las modificaciones que se fueron aprobando. Ahora vamos a ver la estructura de liquidación. No se asusten que es simple. Ahora les explico. Antes que nada, esta estructura se modificó con la reforma desde el 2018. Básicamente lo que se hizo, siempre en cabeza de personas humanas, fue de esta imposición global tradicional del impuesto a las ganancias, que todas las ganancias que tiene una persona van a tributar por este esquema de la columna izquierda. Van a tributar alquileres que tengamos, salario, honorarios y demás. Tributan, dependiendo si es fuente argentina o fuente extranjera, por la liquidación general, que puede llegar a una escala del, que como máximo tiene una alícuota del 35%, la escala del artículo 94. Eso es lo que siempre se quejan. Ponen los noticieros, vemos que los empleados en relación de dependencia, por el salario, se quejan por lo que pagan de ganancias. Y bueno, pagan esta escala del artículo 94, que puede llegar al 35%. Esa es la liquidación general tradicional del impuesto. Lo que hizo la reforma fue, de todas las ganancias, separa, aísla, de esta liquidación tradicional, aísla algunas ganancias financieras, de rentas financieras, algunas compra-venta de títulos públicos, venta de monedas digitales, aísla de esta liquidación tradicional, y siempre y cuando sean fuente argentina. Y establece una liquidación paralela a esta general, que son estas cédulas que ven acá. Ahora les voy a explicar más o menos qué son. Pero para que tengan una idea, esta liquidación que es paralela a la liquidación tradicional de ganancias, es todo el mismo impuesto, pero se liquida de forma diferente. O sea, tienen diferentes deducciones y diferentes alícuotas. Estas cédulas, de vuelta, van a ser algunas ganancias financieras y siempre que sean fuente argentina, no fuente extranjera. ¿Cuándo es fuente argentina y cuándo fuente extranjera? Eso es importante. La ley de ganancias nos dice qué es. La ganancia va a ser de fuente argentina, tanto en la venta como en los rendimientos e intereses, cuando el emisor del valor esté ubicado en Argentina. O sea, muy simple. Un título público argentino, obviamente el emisor está en Argentina, es Argentina. Si nosotros vendemos el título público en Nueva York, el título público argentino en Nueva York, por más que estemos en suelo estadounidense, la ganancia va a ser fuente argentina. Porque lo único que importa es dónde está el emisor. Y si es ganancia de fuente argentina, se va a liquidar por esta imposición cedular. Si es venta, artículo 98. Las cédulas es una cédula de intereses. Si este título público argentino nos da intereses, es la cédula de intereses. Año 2018 y 2019. Para el 2020 vuelve a cambiar. Después está la cédula de dividendos, que les mencionaba hoy. La cédula de enajenación es la venta del título público. Y después hay una cédula por la venta de propiedades, pero no viene al caso. Es importante la determinación de la fuente porque si es fuente argentina, se liquida de esta forma, por la imposición cedular. Y si es fuente extranjera, se va a liquidar por la imposición general, la liquidación tradicional. Hay que hacer una diferenciación con el tema de los ADRs. Yo les dije que lo que importa es dónde está ubicado el emisor. Ustedes van a decir, bueno, el ADR, ya todos saben, que es emitido por un agente colocador, un banco, estadounidense. YPF va a un banco estadounidense y el banco emite el ADR cuyo activo subyacente son las acciones de YPF. Pero el valor, el ADR, está emitido en Estados Unidos. Bueno, la ley hace una excepción para ese caso y dice que en el caso de los ADRs y CDRs, no hay que ver dónde se emitió ese título, sino dónde se emitió el subyacente, o sea, la acción. Por eso, la venta de acciones de Banco Macro, Banco Galicia, Francés, YPF en Nueva York, la venta de ADRs, es ganancia de fuente argentina. Y la venta de CDRs, de Apple, Disney, Amazon, en Argentina, es ganancia de fuente extranjera. Si es ganancia de fuente extranjera, vamos a suponer, la venta de un título público, vendemos un bono estadounidense, en la bolsa de Estados Unidos. Si es venta, no se va a liquidar a la escala del 35% en la liquidación general, sino que hay una excepción solo para la venta de títulos públicos, acciones, criptomonedas, o sea, monedas digitales, como lo llama la ley, que se liquida por la liquidación general, pero al 15%, no a la escala del 35%. Pero, si el título público nos da intereses de fuente extranjera, título público yanqui, se va a liquidar, de vuelta, por la liquidación general, pero no al 15%, sino a la escala del 35%. Intereses, escala del 35%. Venta, al 15%, siempre que sea fuente extranjera. Y, acuérdense, si es fuente argentina, va por el impuesto cedular, cuya alícuota puede ser el 5% o el 15%, dependiendo si es en pesos o en dólares. Vendemos un título público en dólares, fuente argentina va al 15%, pero por el impuesto cedular. Esto era 2018-2019. 2020 sigue todo igual, salvo la cédula de intereses que se deroga. Los intereses de fuente argentina, por ejemplo, un plazo fijo UBA, que no está exento, nos da intereses, un plazo fijo UBA no está exento, se va a liquidar, como se derogó, ya no existe, la cédula de intereses, se va a liquidar por la imposición general a la escala del 35%. Parece un chino, pero lamentablemente es lo que tenemos. Y después sigue todo igual. Tenemos venta a un título público de Estados Unidos, se va a liquidar dentro del impuesto general al 15%. Si tenemos la venta a un título público argentino de fuente argentina, va a estar exento si cotiza en bolsa. Pero si vendemos una obligación negociable que no cotiza en bolsa de fuente argentina, no va a estar exento y se va a liquidar por la cédula del 98% al 5% o al 15%. Este es el impuesto a las ganancias. Después tenemos el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales, ahora voy a mencionar, puede haber algunas modificaciones si se aprueba un proyecto, siempre afecta a las personas humanas. La tendencia de dinero, plata en efectivo, siempre está grabada, no está exenta. Si la plata, en vez de tenerla en efectivo, la tenemos en una caja de ahorro en el banco, siempre que sea banco argentino, va a estar exento. Caja de ahorro. Pero si la tenemos en la cuenta corriente, no está exento. Y siempre que sea banco local. Si la plata la tenemos en un banco en el exterior, por más que sea caja de ahorro, plazo fijo, lo que sea, está siempre grabado, no está exento. Acciones de empresas argentinas. Tenemos una acción de una empresa cotiza en bolsa, no es que está exento. Ahí a veces hay un error. No es que está exento, sino que tributa el impuesto, pero tributa bajo el régimen de responsabilidad sustituta. Vamos a suponer que tenemos acciones de YPF. La tengo con YPF hoy, no sé por qué. No compré YPF en la semana. Tenemos acciones de YPF, banco macro, el que sea, no pagamos nosotros el impuesto, sino que la empresa, el banco macro, va a pagar el impuesto a una alícuota del 0,5%, en sustitución nuestra. Es el régimen de responsabilidad sustituta. En vez de entrar, ingresar nosotros el impuesto, lo ingresa la empresa. La ley dice que la empresa después tiene derecho a solicitarnos que le reintegremos el impuesto que pagó a nombre nuestro. En la práctica, eso casi nunca sucede. Pero no es que está exento, sino que la empresa actúa bajo un régimen de responsabilidad sustituta y es la que paga el impuesto. Y si tenemos acciones de empresas extranjeras, en todos los casos, no va a existir este régimen sustituto y vamos a tener que pagar siempre por, en forma directa, por la tenencia de acciones de empresas extranjeras. Títulos públicos argentinos, por suerte, hasta ahora, está todo exento. Obligaciones negociables, no está exento y está grabado. Algo particular son las cuotapartes de fondos comunes de inversión. Siempre están grabadas. Por más que el fondo común de inversión invierta, tenga toda la cartera en títulos públicos exentos, que nosotros compramos en un título público que está exento, nosotros compramos la cuotaparte de un fondo común de inversión que invierte en títulos públicos exentos, no interesa. Va a estar siempre grabado. La tenencia de cuotaparte de fondos comunes de inversión, sin importar cómo esté compuesta, va a estar grabado en bienes personales. ¿Qué pasa? Bueno, antes de pasar a otra pantalla donde les voy a explicar el proyecto, desde también, desde el año pasado dentro de la ley esta que modificó ganancias y también aprobó el impuesto a país, también se modificó la escala de bienes personales. El mínimo sigue en 2 millones de pesos, salvo para la casa habitación que pasa a 18 millones de pesos el mínimo. Pero una particularidad es que se creó entre comillas una alícuota diferencial es esta que está acá abajo, una escala diferencial para aquellas personas que tienen bienes en el exterior. Los bienes en el exterior van a pagar bienes personales desde el año pasado, ya pagan la declaración jurada del 2019, pagan una alícuota diferencial, pagan más que si el bien estuviese en Argentina, el mismo bien. Esto se aprobó el año pasado y rige desde 2019. Aquí es un resumen de ganancias y bienes personales. Por ejemplo, interés de plazo fijo en pesos y sin ajuste como les decía, rendimiento está exento pero un plazo fijo UBA está grabado, no está exento. Plazo fijo en dólares lo mismo. Acciones de empresa local, la venta en la bolsa está exenta. Si no, si no se hace la venta en la bolsa, se venden algarres del banco macro en Nueva York, se paga el 15% si se vende la acción del banco macro en Argentina está exento. Ahí, muchos pueden decir ¿qué pasa si transferimos los ADRs a la Argentina y vendemos en Argentina la acción? Bueno, la conversión de ADRs al activo subyacente, o sea, la conversión del ADR del banco macro a las acciones del banco macro trayéndolas a la Argentina, eso está grabado. Es una operación grabada y también paga impuestos. O sea, no se puede hacer ese mecanismo para estar exento al venderlo en Argentina, sino que con la sola conversión del ADR a la acción está grabado el impuesto no está exento. Si distribuye dividendos va a pagar el 7%, el 13% a partir del año que viene retiene la empresa, nosotros no tenemos que hacer nada. Si nos llegase a pagar dividendos una empresa extranjera, obviamente no nos va a retener, nos paga Apple, no nos retiene, sobre la distribución de dividendos no retiene nada, sino que nosotros tenemos que pagar en nuestra licitación jurada, lo informamos y pagamos por la licitación general a la escala del artículo 94 que les mencionaba, que puede llegar al 35%, esto es para dividendos o intereses de fuente extranjera. Bueno, títulos públicos argentinos como les decía, hoy en día está todo exento hasta la tenencia, obligaciones negociables, la venta y los intereses están exentos en ganancias, pero en bienes personales está grabada la tenencia, cuota parte de fondos comunes de inversión, en ganancias depende de la composición, si tiene más de un 75% de activos exentos, en ganancias también va a estar exento, no en bienes personales que siempre está grabado sin importar cómo esté compuesto y bueno, monedas digitales es, si querés después lo charlamos, es muy gris la regulación, pero básicamente en ganancias estaría grabado y en bienes personales está la duda en la doctrina si está grabada o no la tenencia de monedas digitales. Y acá, antes de pasar las preguntas, les hago un comentario de un proyecto de ley que se va a presentar algunos ahora en estos días están diciendo que quizás se aplace el tratamiento para el 2021 y quizás no se modifique nada para el 2020. Vamos a suponer que se apruebe este año y surjan estas modificaciones. Lo que pretende este proyecto es eximir todos los instrumentos en pesos, no en dólares, pero pone como requisitos, ahora les voy a comentar, ciertos plazos de permanencia en la inversión. Vamos de aparte. En el caso de ganancias, los plazos fijos uva pasarían a estar exentos los intereses, no los plazos fijos en dólares. Acuérdense, básicamente todo lo que está en pesos pasaría a estar exento. Obligaciones negociables siempre que tengan oferta, obligaciones negociables siempre que sean en pesos, no en dólares, en pesos, también pasan a estar exentos en bienes personales. Cuota aparte de fondos comunes de inversión, siempre que el fondo comunes de inversión esté compuesto por más de 75% de activos exentos, la tenencia en bienes personales también pasaría a estar exenta. Pero, no todo es color de rosas, estas exenciones en bienes personales, obligaciones negociables en pesos, cuota aparte de fondos comunes de inversión en pesos y los títulos públicos en pesos, más depósitos bancarios en pesos que hoy están exentos pasarían y seguirían en algunos casos estando exentos siempre y cuando, si la ley se aprueba según lo que dice el proyecto, siempre y cuando estas inversiones, por ejemplo, una obligación negociable en pesos, nosotros la mantengamos durante 274 días en el año. Por ahí un despropósito, pero bueno, es lo que dice la norma. si no cumplimos ese plazo de permanencia sigue grabado. Otro plazo de permanencia alternativo a cumplir si no cumplimos con los 275 días en el año es que los mantengamos invertidos en cuota aparte de estos fondos comunes de inversión, por ejemplo, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo del año que viene en esa inversión sin retirar la plata ni hacer otra inversión que no esté exenta. Quizás cuando se apruebe el proyecto, como recibió muchas críticas por estos plazos de permanencia que algunos consideran abusivos, quizás esto se modifique o bueno, quizás ni siquiera se apruebe la reforma, pero bueno, para que la tengan en cuenta que está dando vuelta y fue pedida por el Ministerio de Economía, o sea, quizás se apruebe con alguna modificación al proyecto, pero quizás el día de mañana este año o en el 2021 tengamos esta otra modificación. Ahí, si quieren más detalle, también en la página pueden ver un artículo donde detallo cada una de estas modificaciones, si es que se dan. Acá terminé la presentación, para que dejo compartir pantalla, ahí les dejo la página. No dejes de compartir ya que estamos, te puedo pedir que pongas para hacerte las preguntas la hoja que tiene como las caritas. Ahí está. Primero, antes de pasarte preguntas de gente que estuvieron mandando durante un montón de días, durante la semana y demás, y hay cientos de preguntas. Primero, algo para decirle para todos que me doy cuenta es esto, para empezar, yo voy a ser de Doña Rosa, que soy un Doña Rosa porque no sé nada de esto, así que lo hago con total autenticidad. Viste que mucha gente está preguntando tal cosa, paga o no paga, tal cosa, paga o no paga, y lo que me doy cuenta para decirle a todos es que acá no hay un paga o no paga absoluto, sino que hay que tener en cuenta tres tipos de impuesto, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, ¿correcto? ¿Son esas tres cosas? Sí, técnicamente el impuesto a las ganancias está dentro del impuesto a las ganancias, es todo el mismo impuesto que lo único que hace es en vez de tener una sola estructura de liquidación, o sea, forma de liquidar el impuesto, con esto me refiero a deducciones, alícuotas y demás, lo que hace es el mismo impuesto como que se divide, vamos a simplificarlo, en dos formas de liquidar, dependiendo del tipo de ganancias, básicamente, pero sí, es el impuesto a las ganancias, que incluye la ganancia tradicional y el impuesto celular, y paralelamente el impuesto a los bienes personales. Claro, entonces uno, cuando quiere saber si paga o no paga su inversión, tiene que preguntárselo dentro de ganancias y de bienes personales, y adentro de ganancias si paga la ganancia normal y además el impuesto celular, ¿no? O sea, son dos, pero parecen tres, en realidad, los tres tipos de cosas que podría pagar mi inversión. Exacto, pues vos podés tener, por suerte, 2020, casi todo lo que se hace en la bolsa, casi todo, está exento, ¿sí? Claro. Compra-venta, intereses, salvo que vendas opciones financieras, call put, que eso no está exento, pero después, compra-venta, títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, siempre que coticen, está exento. En la bolsa argentina, pero vos tenés ADR de YPF, sigo con YPF, vendés o acciones afuera, en el exterior, de fuente extranjera, eso paga impuestos. Ok, entonces vos tenés esos tres tipos de cosas que podrías pagar, pero a su vez, los instrumentos, cuando vos sigo con la pregunta, che, CDR paga, no hay una respuesta sí o no, porque es, hay tres cosas que podés llegar a pagar, o no. Y después, adentro de, están esos tres impuestos, pero además, mi CDR, o mi acción, tiene la enajenación, que es cuando compré y vendí, o sea, el rendimiento, o demás, o sea, eso le dicen enajenación, pero es como cuando lo vendo, y aparte está, los dividendos, si es una empresa, o los intereses, si es un instrumento de renta fija, entonces ahí, el paga o no paga, se vuelve a bifurcar, porque qué paga o no paga, la venta, o el interés. Por ejemplo, vamos a suponer que vendo, acciones de Apple, en la bolsa argentina, CDR, de Apple, por la ley de ganancias, está exento, en primer lugar. La venta. Nos pagó dividendos, no está exento, y vamos a tener que declararlo, en la liquidación general, que puede llegar a pagar, por la escala, hasta un 35%. Y después, tenemos bienes personales, que si es una empresa extranjera, la empresa no paga por nosotros, como dije, por régimen sustituto, sino que directamente, nosotros pagamos, por esa tenencia. O sea, tenemos CDR de Apple, lo único que vamos a estar exentos, es la venta. Dividendos paga, y la tenencia paga. Tengo acciones de el Banco Macro. La venta en Argentina, de la acción, está exenta. La venta de la ADR, no está exenta. Nos paga dividendos, el Banco Macro. El Banco Macro va a retener, hoy en día, el 7%. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque nos retiene en carácter, de pago único y definitivo, no hacemos nada, se encarga la empresa, digamos, de entrar la plata a la FIP. La tenencia en bienes personales, de acciones del Banco Macro, paga el Banco Macro, como responsable sustituto, no sé si lo había dicho. Y después, ¿qué me faltó? Dividendos, la tenencia en bienes personales, y la venta, que está exento, si es en bolsa local. Pero por eso, tenés que ver, qué instrumento es, e incluso si es, fuente argentina, o fuente extranjera, para ganancias. Claro. Y te hago una pregunta, de la enajenación, de la venta. Yo compro, YPF, a 500. Sí. Me va mal, vienen las PASO, la vendo a 300. Perdí 200. ¿Pago impuesto? O sea, ¿cómo se piensa eso? ¿Es sobre lo que gané? ¿Sobre qué es? Vos, impuesto celular, vamos a suponer. Sí. Dejémosle las exenciones, vamos a suponer que, estamos vendiendo algo que está grabado, es el precio de venta, menos el costo. Ah, está bien. Entonces, si perdí, no pago. No, es de todas las ganancias, es un impuesto de ejercicio, o sea, de todo el año. Sumas básicamente todas las operaciones del año, todos los precios de venta, menos todos los precios de compra, para hacerlo sencillo, y ahí veo si tuve o no resultado positivo. Si tuve resultado positivo, ahí tengo que ver si supero el mínimo. Para el 2020, el mínimo son un poquito más de 123.000 pesos. ¿De ganancias? De ganancias. Compro y vendo obligaciones negociables que no cotizan una acción de un ADR que no cotiza en bolsa argentina. Por la venta, si le resto el costo, ¿sí? Obtengo en el año 100.000 pesos, ¿sí? Y si yo durante todo el año me la paso comprando y vendiendo, y no tengo ni idea cómo me fue, o sea, sé que en una me fue bien, en otra mal, pero ni idea, o sea, compré y vendí, en una tenía YPF, bajó, compré más, bajó, compré más, después me cagué un poco, vendí, después subió, compré más, o sea, un bardo, o sea, que ni yo sé dónde estoy parado, pero no importa. Y después, digamos, ponele que yo quiero pagar, pero no sé si gane o no, o no sé cuánto, ¿no? No tengo perfecto, porque voy entrando y sacando guita a la comitente, y una pregunta, ¿la FIP sabe? O sea, porque yo te diría, yo le diría a la FIP, yo te quiero pagar, pero decime cuánto te debo, porque es muy difícil la cuenta, y si yo no, ¿quién sabe cuánto, cómo fue el broker, la FIP, es mi responsabilidad, ¿cómo hago eso? Sí, sería tu responsabilidad, porque sos el contribuyente que tiene que pagar impuestos. Lo más prolijo es que lleves un Excel día a día de todas las operaciones que haces, operación de venta, operación de compra, para que el contador, si estamos en el 2020, a mediados del 2021, cuando te van a hacer la declaración jurada de ganancias, vea efectivamente si ganaste o no, ¿sí? Encima, son cuestiones técnicas, pero para ver el costo, siempre es el método PEPS, primero entrado, primero salido, o sea, si compraste en varias etapas, si vendiste en una sola, hay que ver el costo a cuál se corresponde, si a las compras más antiguas, a las más nuevas, bueno, es un despiole. Para llevarlo ordenado, por eso tenés que llevar un Excel con todas las operaciones, una por una, de venta y de compra. AFIP, si vos ingresás, no va a tener los datos muy exactos que digamos, por experiencia te lo digo, entras a nuestra parte con Quidd y Clave, en nuestra parte vas a ver incluso los depósitos que tenés en el banco y demás, AFIP tiene toda esa información, incluso si compras, vamos a llevarlo al extremo, criptomonedas, en un exchange local, por la, una RG que salió el año pasado, la 4614, los exchanges de criptomonedas, Satoshi Tango, Buenbit y demás, también deben informar a AFIP todos los movimientos que vos hagas en el exchange. Por ahí lo tiene medio imprecisa la información, pero AFIP la tiene, lamentablemente. Yo te hago preguntas de persona normal y por ahí yo lo hago a título personal y como no soy contador, no me puede perseguir en ningún colegio ni nada, así que te puedo hacer, vos respondeme, digo, yo tengo que pagar, es muy difícil la cuenta como acabo de decir, compré, vendí, ni sabía los impuestos, hice trading, tuve acciones un día y las vendí, hice intradiario, hice un trader así todo el día, ¿viste? Entonces yo pienso esto. Entre paréntesis, por suerte si lo haces en la bolsa local, zafás de pagar, ¿sí? Claro, pero por ahí me pasé de los 100, gané más de 123 mil en el año, o sea, vivo de trader, yo ponele, no vivo de trader, pero ponele que vivo de trader y gano 100 mil pesos por mes, no sé, sé que gano guita porque vivo bien, tengo cosas y soy trader, entonces digo, yo tengo, es mi responsabilidad llevar la contabilidad en un Excel de cuánto voy ganando para después pagar, pero la FIP, digamos, no es que la FIP tiene el dato y está esperando ver si yo le digo bien el dato, ellos tampoco lo calcularon, entonces, si el cálculo que yo tengo que hacer es recontra difícil, me parece, o sea, estoy en lo cierto si digo que para la FIP sería un trabajo enorme, aunque podría, calcular de verdad cuánto yo le debía, o sea, tiene que hacer una pericia con 50 peritos haciendo todas las cuentas de Martín de trading durante un año y ver cuánto ganó, o sea, sería un esfuerzo enorme para la FIP no saber cuánto gané yo de verdad. Antes que nada, para que quede bien claro, el mínimo ese que te dije, ¿sí? Es en general el impuesto, pero si vos ganás, vamos a decir, tenemos 350 mil millones de pesos en el año comprando y vendiendo acciones en la bolsa argentina, eso está exento. Ok, los 123 mil, entonces, para el impuesto si vos ganás cedular, vos ganás por venta, ahí sí, de ADR, o sea, de cualquier acción que no cotice en bolsa argentina, o obligación negociable que no cotice, lo que no cotiza, digamos, para simplificarlo, es lo que no está exento, y ahí tenés que ver el mínimo, una moneda digital, vamos a suponer, que obviamente no cotiza en bolsa, ahí tenés el mínimo que te dije, de 123 mil pesos. Independientemente de eso, por más compleja que sea la liquidación, quizás a FIP, ya te digo, obviamente tiene agentes fiscalizadores y demás, que por ahí tenés mala suerte, te toca a vos, te ve la liquidación, ve que la hiciste mal y te determina una diferencia de más a pagar, de menos no te van a avisar, pero de más te van a avisar. Sí, sí, mirá, yo una vez entré a nuestra parte, en realidad entré por otra cosa y vi que me aparecían títulos públicos y me aparecían unas letes de hace dos años, y mirá que yo he hecho miles de movimientos, lo único que aparecían eran unas letes. Nuestra parte, ya digo, ni los contadores, por ahí nos fijamos los contadores a ver si, un título público y que no lo tiene, o sea, algo raro, pero no usamos esa información porque es muy imprecisa y a veces está mal expuesta. Es como para tener una referencia por si hay algo muy raro que al cliente se pasó por alto de decirnos o algo por el estilo, pero para hacer la liquidación correcta tenemos que pedir toda la documentación, todas las operaciones de compra, venta, el Excel este, sería lo más prolijo que nos pueden dar. En la práctica nos tiran con todos los comprobantes y bueno, hay que arreglárselas, pero el Excel este es lo más prolijo que pueden ir haciendo. Claro, y tenés idea las opciones, mucha gente pregunta, ¿dónde las podríamos meter dentro de todo esto? Como te decía, no están exentas, compramos y vendemos call, ¿sí? Solo en modo especulativo, compramos y vendemos y tenemos una ganancia. Bueno, no están exentas y no están incluidas en este artículo 98, en esta cédula, porque no pertenece al concepto, es muy técnico, pero de más valores. Para no complicarla, no se liquida ni siquiera por el impuesto cedular, sino por la liquidación general, la ganancia de estas opciones, ¿sí? Es una, por más que sea fuente argentina, es una excepción, por llamarlo así, y se liquida por el régimen general, no por impuesto cedular, en ganancias. Y en bienes personales, si bien la ley no lo aclara, la mayoría de la doctrina opina que está grabado y paga bienes personales. Claro, pero es raro, porque las opciones, primero, que el mínimo no imponible es 2 millones. 2 millones, tenés que, sí, Warren Buffett. No, y aparte que se vencen todo el tiempo, entonces es raro, yo no tenía las opciones, se venció, compré otra, pero me duró por ahí. porque te quedó una, acordate que bienes personales es como una foto al 31 de diciembre de cada año, si vos justo ahí la tenías, bueno, está grabado, si operaste durante el año, compraste, vendiste, no importa, bienes personales es una foto al 31 de diciembre, con algunas excepciones, o si ahí se produce esta modificación de la ley que mencioné, pero hoy en día es la foto, mientras que ganancias es todo el año, se ven todas las operaciones del año. Claro, entonces a ver, vamos a tratar de pensar una persona promedio inversor local que compra y vende acciones, CDRs y opciones, ponele, compra y vende, y entonces esta persona no tendría que pagar el impuesto cedular, impuesto a las ganancias por esas operaciones. Opciones, me dijiste. Claro, opciones sí, en acciones y CDRs no. Acciones y CDRs no, siempre que sea, acuérdate, en la bolsa argentina no se paga casi nada, salvo venta de opciones. Bien, opciones sí, pero bueno, vemos que sería medio raro, es muy chico, la prima es muy baja, sí. Sí, después, entonces esa persona no debería pagar impuesto a las ganancias por esa actividad que hace un trader local que compra y vende acciones y CDRs. Y después, además, ahí estamos impuesto a las ganancias. Además, bienes personales, si yo, el mínimo imponible es dos millones, ¿no? Pero si yo esos dos millones o más los tengo metidos en acciones argentinas, ¿no computan adentro de los dos millones o no pagan el porcentaje? Declaran, la declaración juradas sería, entre comillas, como exento, en realidad no está exento, sino que paga la empresa como responsable sustituto nuestro. La ley autoriza, digamos, a la empresa a golpearnos la puerta y decir, che, te pagué 3 mil pesos por impuesto a los bienes personales y devolverme la plata. En la práctica no es algo que suceda, pero la ley dice que puede la empresa hacer eso. No es que está exento del todo. Ok, bueno, pero estamos viendo que un inversor local, así que compra y vende opciones y acciones, no está con la soga al cuello, digamos, tiene bastantes cosas por eso te decía en 2018 fue casi el peor año porque salvo acciones, vos comprabas y vendías títulos públicos por más que sea en la bolsa estaba grabado la venta. Es más, regía también a otro artículo que tenías que ver si el título público había sido emitido, por ejemplo, bajo la par y la diferencia de paridad también pagaba impuestos. O sea, 2018 fue lo peor en términos impositivos, por eso te decía. 2019 aflojó un poco y 2020 no es el paraíso pero bastante mejor. Bueno, y entonces en títulos públicos porque yo te dije de CDRs y de acciones, yo soy trader de acciones y de CDRs, ya vimos qué pasa con impuestos a la ganancia y con ingres personales y con títulos públicos y hago lo mismo con bonos además de acciones y CDRs, ¿tengo que pensar alguna diferencia? Hoy, 2020, compro y vendo títulos públicos en la bolsa que cotizan en bolsa argentina o recibo interés de títulos públicos en ganancias todo exento y la tenencia en bienes personales exenta. O sea, títulos públicos todo exento hasta hoy. Bueno, bien, entonces, una persona que compra y vende en la bolsa acciones, bonos, CDRs, está bastante bien, o sea, no tiene que pagar casi nada de todas esas cosas. Exacto, sí. Bueno, bien, creo que esa es la mayoría de los que están mirando, hay algunos que te pones en un detalle o alguna cosa, pero en términos generales eso bastante bien. ¿Hay alguno vos como contador que hayas visto que seas del talón de Aquiles que, no sé si vos le tenés que hacer la liquidación a alguien que siempre hay alguna cosa que los agarre y tienen que pagar como la peor parte de esto? ¿Hay alguna cosa así que te pase en general? La mayoría está exento, bueno, en el caso de las monedas digitales es otro tema, no es de la bolsa, pero es lo peorcito legislado hoy en día, pero después, no, por suerte, yo digo, a partir de la modificación última, la gran mayoría de las inversiones pasan a estar exentas. Bueno, bueno, buenísimo. Te voy a hacer algunas preguntas, ¿te parece bien? Dale, decime. Estoy leyendo, ¿eh? Si sos pyme, ¿no? Una pyme, una SRL, ponele, ¿hay alguna diferencia respecto a todo lo que acabamos de ver? Sí, por eso yo aclaro, esto es, persona humana, persona física. Las empresas pagan por lo que se llama teoría de la fuente en ganancias y está todo grabado, no tienen nada exento. Una empresa, todo incremento patrimonial que tenga toda ganancia, sin importar qué tipo, está alcanzada y paga impuesto y paga a la alícuota, por eso les mencionaba, que hoy en día es del 30%. El año que viene baja el 25% de la ganancia, pero paga por todo, ganancia. Bienes personales es un impuesto que pagan las personas físicas nada más. La empresa lo paga como responsable y sustituta. ¿Se ha entendido más o menos? Pero este esquema de liquidación con la escala y demás es para personas humanas. Persona jurídica, empresa, es mucho más simple. Por todas las ganancias paga hoy 30%. Bueno. Más simple, entre comillas. Claro, sí. Es mucho más complejo que puede ser. Bueno, te hago otra pregunta, a ver. Es una pregunta de Damian. Damian dice, si soy monotributista y opero acciones y opciones, ¿debo cambiarme el régimen general o puedo seguir siendo monotributista? Todo lo que sea inversiones financieras no puede tributarse por el monotributo. No podés adherir al monotributo para, por ejemplo, pagar ganancias por los intereses en plazo fijo UBA o por la venta de alguna DR. No se incluyen dentro del monotributo. No podés ser monotributista por eso, sino que podés ser monotributista por tu actividad, no sé, sos profesional, por ejemplo, pero paralelamente tenés que ver si pagás o no ganancias por régimen general, digamos, no por monotributo. La persona puede seguir siendo monotributista si hace una actividad que está dentro de alguno de los rubros que comprende el régimen de monotributo, pero no dice trader uno de los rubros, digamos. Sí, puede ser contador monotributista y además pagar impuesto celular por vender criptomonedas, por descargarlo. Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Una pregunta de Paula. Por ahí ya la respondiste antes, ¿no? Pero sí, dice, mi consulta sería sobre si se paga impuestos operando en una cuenta en el exterior a través de dólar cable como la de invertir online. ¿Viste que invertir online tiene una comitente en el exterior que vos podés operar? Podés operar en Wall Street, vamos a suponer, en Nueva York, vendés ahí lo que te decía, ADRs de empresas argentinas o directamente empresas de Estados Unidos, vamos a suponer, y pagás impuestos. Si vendés y tenés ganancias siempre, empresas estadounidenses en la bolsa de Nueva York, es ganancia de fuente extranjera, pagás el 15% por la liquidación general, acá no sé si se ve el mouse. Sí, se ve, se ve. Si hacés la misma operación, pero vendiendo ADRs en Nueva York, pagás el impuesto a sedular por acá, por fuente argentina, pero pagás, no importa que lo estés haciendo en el exterior, vos sos residente en Argentina, en Argentina, pagás por todas tus ganancias de fuente argentina y fuente extranjera, no importa dónde la obtengas, obvio. Claro, bueno, a ver, hay una pregunta de Cristian, me parece que ya se respondió, igual la voy a decir porque es una de las preguntas seleccionadas, es, soy monotributista categoría C de cosas muebles. Mi pregunta es si debo pagar algún impuesto más, ya que estoy invirtiendo en sedars y acciones locales, ¿cuál sería el tope si tuviera que pagar el impuesto a la renta financiera? Bueno, el mínimo, 2020 cambia todos los años, como te decía, 123 mil pesos, perdón, si él compra y vende sedars y acciones y es monotributista clase C, categoría C. Monotributista, no importa porque estas ganancias no entran en el monotributo. Claro. Tiene que ver si supera el límite y paga ganancias independientemente de su monotributo por la actividad que tenga. Claro, bueno. Van paralelos, digamos. Bueno, bien, estas fueron preguntas que llegaron por Facebook. Ahora, te voy a decir cinco preguntas que llegaron por Instagram. Santi pregunta si tiene ganancias en TD Ameritrade, estimo que tiene una cuenta en el exterior, si debe pagar igual aunque no traiga esa renta argentina. O sea, la deja toda allá, compra, vende, compra, vende, todo está ahí en Ameritrade y nunca viene para acá. No importa, tenés que ver si es siempre fuente argentina o fuente extranjera. Por más que lo hagas en Estados Unidos o en China, puede ser fuente argentina si el emisor de ese instrumento es argentino. Si es todo fuente extranjera, vamos a suponer, se dedica a comprar y vender acciones de Estados Unidos, Europa o lo que fuese. Si él es residente argentino va a pagar impuesto igual y va a pagar si es fuente extranjera por acá. Liquidación general, fuente extranjera por la venta al 15%. No importa que jamás la traiga. No importa que nunca la traiga a Argentina ni nada por el estilo. O sea, pagás 15% y si yo tuviera acciones de cualquier otra cosa que no son ADRs. En el exterior pagás el 15% si es fuente extranjera pero ADR también paga el 15%. Ah, lo mismo entonces al fin y al cabo. Sí. A uno lo paga por un lado o por el otro. La misma, sí. Vas a tener otro tipo de deducciones pero sí, básicamente no hay mucha diferencia. Pero bueno, vos tenés que ir a contarle a la AFIP que tenés la cuenta, estimo, porque me parece que por defecto no la tienen. Sí, obvio. Vos operás con invertido online que mencionaste hoy por folio o lo que sea y son agentes de información de AFIP. Si vos operás con Ameritrail o el que sea un broker en el exterior cualquiera que no sea argentino no va a tener automáticamente un régimen informativo con AFIP. AFIP puede llegar a entregarse a través de algún régimen de intercambio internacional de información con X estado pero no es tan directo digamos el cruce de información. Claro, por ahora Estados Unidos no tiene un régimen de intercambio de información pero uno nunca sabe cuando capaz que el año que viene lo ponen el otro el que sea y listo. O sea, eso es un riesgo que uno tiene si no lo dice pero bueno puede pasar aunque todavía no. Bueno, esa es la pregunta de Santi. Después Paulo pregunta si él debe informar a la AFIP de los movimientos de su comitente o si lo informa al broker. El broker informa todo. Él tiene que ver si tiene que pagar o no impuesto. Si tiene que pagar se inscribe llegado el caso y paga el impuesto. Pero todos los movimientos y demás el detalle es un régimen informativo que tiene el broker. Después vos si te da a pagar haces la declaración jurada que no tenés que informar movimiento por movimiento sino que es una liquidación más simple entre comillas. Bueno, bien. Otra pregunta de Álvaro por Instagram. Álvaro pregunta que si le llega algún tipo de notificación o algún tipo de aviso de si está alcanzado por algún impuesto o si es 100% él tiene que hacer todo el trabajo digamos de fijarse cuál impuesto lo alcanza calcular cuánto es ir a la AFIP decirle hola AFIP tengo que pagar este y este o sea es 100% así ellos no me dicen nada a mí de algo tenemos que vivir los contadores no como te decía en nuestra parte podés ver algo de información que te da AFIP pero es ni siquiera nosotros lo usamos porque está hasta mal expuesta por lo general está todo mal vos como contribuyente tenés que calcular si te da o no impuesto a pagar y si te da a pagar ya digo inscribirte en los impuestos y pagar la AFIP y si quedás inscripto todos los años tenés que presentar la declaración jurada eso fue una de las cosas que más me indignó a mí cuando me empecé a enterar de los impuestos de decir encima voy a tener que trabajar un montón para saber qué y cuándo tengo que pagar encima de que lo tengo que pagar tengo que hacer un trabajo gigante para saber cuánto o sea no alcanza el excel prolijo si 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 tengo que trabajar para la AFIP además de pagarle tengo que hacer ese trabajo estaría bueno que al menos te digan como le viene automático dame la cuenta hacerme la cuenta bueno tanto quizás con progreso de la tecnología dentro de 20 años ya tenemos todas las DJ Proforma que AFIP o el fisco como se llame dentro de 20 años te diga tenés que pagar tanto pero hoy en día es algo remoto claro pero aparte de si todos los títulos están en caja de valores caja de valores debería saber de que te diga esta comitente cuánto Aguita ganó este año y caja de valores debería poder determinar eso le quedó un sal no sé si compró por tanto y vendió por tanto le quedó un favor tanto tantos intereses tanto dividendo debería saber supongo que si quieren saben eso me llama la atención que no se haga tan porque no es que son cosas que no sé yo entiendo por ejemplo cuando tienen que determinar cuánta jubilación va a cobrar a alguien tienen que llamar a 40.000 empleadores a ver si esa persona trabajó ahí es un lío pero en una coste aunque está 100% digitalizada debería ser que la caja de valores te diga y ya está dentro de muchos años cuando esté todo más aceitado quizás las declaraciones juradas te las haga el fisco pero faltan años esperemos sentados acá hay una pregunta de jazmín que es muy buena que dice si compro dólar mep y después lo vendo al dólar blue tipo el rulo pero la compra de dólar mep quedó registrada pero la venta de dólar blue no para la FIP yo sigo teniendo esos dólares para la FIP seguís teniendo dólares algo que demuestra que se te perdieron lo gastaste de alguna forma lo del dólar blue estarías infringiendo la norma cambiaria y ahí podés llegar a tener problemas ese es el problema sí a FIP lo único que lo último que registró es que vos tenías los dólares si hiciste dólar mep tenías dólar en la cuenta comitente o dólar billete si sacaste claro pero bueno después vos podés decir que los dólares los pudiste usar para comprar un bien consumir o algo por el estilo si vendés por pesos en el blue ahí podés llegar a tener problemas con banco central y demás claro bueno yo me acuerdo que algunas personas antes años atrás cuando hacían el rulo que era comprar dólar oficial y vender dólar bolsa dólar mep después entraban a nuestra parte y les figuraba que había comprado 200 mil dólares pero en realidad eran mil dólares que habían pasado 200 veces por el rulo digamos pero entonces esa persona quedaba como que había comprado 200 mil pero no tenía 200 mil tenía mil que hacían vuelta 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 y tenían siempre los mismos mil sí que eso era legal porque el sistema se permitía pero por eso te digo la información en nuestra parte hay que tomarlo con pinzas porque por lo general está mal sí o un título público el valor lo tenés multiplicado por 100 porque no hicieron la corrección pasan esas cosas no es importante lo que figura en nuestra parte no es lo que la FIP toma lo cierto como para buscarte o reclamarte no debería no debería por ahí los fiscalizadores después tienen otro filtro y se dan cuenta del error pero igualmente si vos tenés todo prolijo y te tocan la puerta vos demostrás con los comprobantes no mirá yo en realidad compré tanto y vendí tanto o sea ahí vos tenés que demostrar que no es lo que a FIP dice básicamente por eso es importante tener todos los comprobantes y demás todo bien prolijo claro bueno y la última pregunta de Instagram una persona preguntó si tiene acciones argentinas en Estados Unidos y en vez de venderlas allá Ameritrade donde sea las transfiere a Argentina y las vende en Argentina entonces ahí que pasa no está exento es como te decía hubo una duda cuando se aprobó la reforma pero después cuando se aprobó la reglamentación de ganancias se despejó la duda y te dice en impuesto a las ganancias que la conversión del ADR al activo subyacente o sea la acción está grabado o sea vos tenés ADR vamos a seguir con YPF ADR y YPF y lo convertís a las acciones subyacentes para traerlo a la Argentina ese traspaso está grabado y paga el 15% bueno el 15% está bien no podés hacer eso para evitar pagar el impuesto claro mirá hay cientos de preguntas y tienen que ver con la situación particular de cada persona que igual hay muchísimas personas en la misma situación entonces como es imposible responderlas porque estamos estamos con cientos de personas a la vez yo quisiera preguntarte un asesoramiento general ¿qué debería hacer cada inversor? porque yo vos dirías que en base a esto por ejemplo que acabamos de hablar cada inversor se fija que tiene que hacer y haga sus liquidaciones o crees que el inversor debería llamar a un contador para que le haga la liquidación a menos que sea contador el inversor tiene que llamar a un contador porque una persona que no sepa de impuesto como cualquier disciplina va a ser macana básicamente o sea que es como querer operarte no siendo médico claro bueno bien entonces entonces esto volvamos para atrás en lo que hablamos al principio esto es para que nosotros tengamos una idea pero no piensen que cada uno de nosotros con lo que hablamos hoy en esta charla va a ir y va a hacer sus liquidaciones porque ahí uno dice no estuve en el webinario pero siento que no puedo hacer la liquidación no es la idea de que tengas que hacer la liquidación o sea la liquidación la tiene que hacer un contador pero vos ahora estás mejor parado para saber en qué situación estás y te pregunto Marcos más o menos no sé si hay una referencia pero dentro de todos los trabajos que te puede hacer un contador ¿es muy caro que te hagan una liquidación de impuestos de una comitente? no depende el caso particular siempre puede ser un trader que tenga 150 operaciones por día o Doña Rosa que lo único que tiene es un plazo fijo uva en todo el año hay que ver cada caso en particular por eso es pueden ser clientes que tienen 300 inversión en títulos públicos acciones ADR más 300 propiedades porque es en la creación jurada entra todo se suma todo hasta salarios en relación de dependencia todo claro hay personas que tienen múltiples empleos pluriempleo se llama hay que ver el combo digamos entero bueno entonces un inversor debería contemplar como costo de su disciplina como inversor que tiene que acudir a un contador para que haga esta liquidación y que eso también igual debería entrar dentro de la liquidación de impuestos de esa persona que igual probablemente la mayoría la tenga que hacer igual sea inversor o no sea inversor es como una cosa más que se le agrega a la liquidación de bienes personales impuestos a las ganancias de cualquier persona y los que son empleados en relación de dependencia cuando sos empleado en relación de dependencia el impuesto a las ganancias te lo descuentan solo ¿no? te descuentan solo el impuesto correspondiente al salario vamos a suponer yo soy empleado en relación de dependencia la facultad me descuenta ganancias por el sueldo que me paga la facultad vamos a suponer pero además yo compro y vendo ADRs de argentinos que no están exentos tengo que hacer la declaración jurada de ganancias informar los sueldos informar lo que me retuvo el empleador y también informar las ganancias que tenga financieras y después ahí me va a dar un impuesto a pagar voy a considerar lo que ya me retuvo el empleador y demás no voy a pagar doble pero tengo que hacer la declaración jurada claro y Marcos te pregunto vos dentro de tu trabajo vos te dedicás a hacer liquidación de impuestos si si entonces digo que yo no le pregunté a Marcos esto en privado ni nada pero ya que están si quieren pueden buscarlo bueno en la página web que les dije si en la página están ahí todos los datos de él y aparte bueno ya estuvieron compartiendo ahí tu libro en Mercado Libre que quedaban pocas unidades dicen espero que tengas stock que tenga aumentale el stock no sé si te quedan más le tengo que avisar al editor si avisarle al editor bueno es un tema difícil pero creo que esto último que acabas de decir de que lo tiene que hacer un contador eso le baja un poco la presión a todo lo que estamos viendo de decir ah bueno no tengo que ir a hacerlo yo todo esto porque entendí buenísimo todo lo que dijiste súper claro y lo estamos bajando a ejemplos y todo pero no es que al final va a tener que ir cada uno de nosotros a hacer toda la cosa solo porque es un trabajo que lo tiene que hacer un profesional de este tema sí sí fue bastante complejo y bueno como vimos cambia todos los años que si ahora si se aprobe este proyecto vuelve a cambiar bueno pero estaba bueno lo único lo de los plazos viste lo de los plazos eso más breve los plazos pero igualmente lo último que se dijo en esta semana los rumores es que se iba a aplazar la discusión para el año que viene o sea hasta el año que viene no nos tendríamos que preocupar por eso pero bueno nunca se sabe por ahí en diciembre se termina aprobando algo una cosa que no te preguntamos es el tema de las cauciones los intereses de las cauciones grabado grabado está bien hay discusiones hay muchas cuestiones particulares complejas de la liquidación esta es una que incluso genera discusiones doctrinarias muy rápido te lo digo el reglamento de ganancias dice que los pases bursátiles se tienen que asimilar su tratamiento a los depósitos bancarios por eso algunos dicen que las cauciones estarían exentas si los depósitos bancarios están exentos pero un pase bursátil no es lo mismo que una caución bursátil como bien sabrás y como la ley está redactada de esa forma dice pase bursátil no caución bursátil se concluye que no está exento pero algunos quieren tirar de los pelos la norma y decir que está exento porque dicen que es lo mismo que un pase bursátil pero bueno es todo como se redactó la norma no se redactó de forma muy clara y eso que nos hablamos de criptomonedas que es 10.000 veces peor ahora te pregunto un poco de eso para terminar pero también quería preguntarte sobre futuros dónde podrían entrar dentro de todo esto te digo el final liquidación general porque no están futuros dos opciones dos opciones básicamente serían lo mismo tratamiento impositivo porque no están dentro del concepto de más valores que de más valores está en el artículo 98 en la cédula al no estar dentro de ese concepto por el decreto reglamentario artículo 9 se liquidan por la liquidación tradicional general a la escala del 35% claro bueno entonces ahí habría que tenerlo en cuenta porque yo creo que a nivel digamos en términos financieros los precios pricean para la redundancia a todo entonces si yo me estoy cubriendo contra la devaluación con un futuro pero después tengo que pagar un interés tengo que pagar un impuesto sobre el futuro en realidad por ahí no me llega a cubrir es como que me quita es como cuando los bonos bajaron porque le metieron un impuesto no es como que terminan siendo parte del precio o cuando ponen hacen la ley de alquileres y entonces el dueño le mete al precio del alquiler todos los impuestos que le metieron es como que siempre por algún lado la corrida cambiaría abril 2018 que fue cuando un día antes empezaba a regir la retención sobre los intereses del EBAC para beneficiar del exterior que todos los fondos con una inversión salieron corriendo y bueno ahí empezó la corrida cambiaria claro es así sí bueno y yo sé que es muy difícil y que lo pusiste como ahí medio que está como en un claro oscuro ¿qué pasa con las criptomonedas? ¿dónde la podríamos meter dentro de este mapa? ganancias si es fuente argentina está en impuesto celular al 15% o al 5% hay que ver si es fuente extranjera va al 15% por el tercer párrafo el 94% el 15% por acá el problema es que está toda mal en lo que se refiere a monedas digitales está toda mal hecha la ley básicamente y por ejemplo no se puede diferenciar en bitcoin si es fuente argentina o fuente extranjera si entra en detalles criptomoneda está bitcoin es un registro en una blockchain distribuida por todo el mundo no tiene un emisor centralizado o sea el que hizo la ley no tuvo en cuenta ese detalle y desde el vamos no podemos determinar si es fuente extranjera o argentina para ver cómo se empieza a liquidar está en el impuesto a las ganancias 15% o 5% para resumirlo claro esa es la esencia del bitcoin es que el hecho de ser descentralizado es como casi el alma lo más importante del bitcoin y si toman el emisor un factor determinante no se puede claro está como mal hecha de base la ley desde el vamos quisieron grabarla y no sabían cómo y pusieron moneda digital pero todas las leyes bueno saqué otro libro también la semana pasada de criptomonedas y todo el marco regulatorio también y hablo de todo esto en bienes personales la ley no dice nada pero algunos dicen que está exento por ser un bien inmaterial y otros que está grabado el día de mañana AFIP quizás se incline por interpretar que está grabado obviamente pero al día de hoy no hay ninguna interpretación digamos oficial del fisco bueno y te hago la última para cerrar y es esta si yo igual no entro dentro del mínimo no imponible de nada yo tengo que hacer una declaración jurada igual como simbólicamente si no te voy a pagar nada y no estás en cripto y no te voy a pagar nada no haces nada si vos estás en cripto porque presentaste el año pasado y ahora no ganaste nada no tenés ganancias lo que haces es te das la baja te tenés que dar la baja en el impuesto o presentás en cero pero si no te das la baja y ya está porque si estás en cripto y no presentás la declaración jurada tenés una multa por no presentar la declaración jurada claro o sea me debería darme de la baja desde el impuesto exacto igual así como en cada cosa uno dice consulta a su médico yo les diría que siempre antes de hacer cualquier cosa sea no presentar nada presentar una cosa vacía cualquier cosa consulten por lo menos con un contador antes de hacerlo eso yo es lo que voy a hacer y les sugiero a todos que hagan que no se manden yo creo que lo único que uno puede mandarse solo es pagar el monotributo y eso me parece que de ahí para arriba cada contribuyente debería acudir siempre a un contador si si es más complejo bueno Marcos muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a todos los presentes una gran generosidad aparte de Marcos ofrecernos toda esta información los invito a visitar su página vamos a dejar acá en el chat y también en la descripción del video la página de Marcos ahí lo pueden contactar tanto si es para adquirir su libro tiene un libro una bolsa de impuestos que es de todos los impuestos de la bolsa después el de criptomonedas que salió hace una semana más o menos y además él brinda su servicio como contador así que cualquiera de esas cosas no sé si Marcos querés dejar alguna otra vía de contacto no ahí por la página tienen las redes sociales también twitter linkedin y demás está todo en la página el acceso más formulario de contacto excelente bueno Marcos entonces te vamos a estar consultando también durante el año que viene cuando llega el momento de pagar cuando era la foto que dijiste que era ahora en noviembre o en diciembre la foto es el 31 de diciembre para bienes personales para bienes personales la declaración juradas anuales ganancias y bienes personales empiezan a vencer a mitad de año bueno siempre se prorrogan hay cambio de fecha pero para tener una referencia es a mitad de año por eso es es tanta gente la que compra bonos llegando al 31 de diciembre ¿no? como para no pagar bienes personales y por eso la modificación del proyecto este que quieren quedarse 270 días cualquier activo de Argentina es tenés que ser Chuck Norris como mínimo de valiente para quedarte 270 días comprado en una acción en un bono de Argentina yo entiendo que digan que no la compres un día pero que te digan no sé dos meses ponele un mes tres meses ya ahí ya está como el parking ¿viste? el parking una cosa así pero bueno bueno Marcos muchísimas gracias gracias a toda la audiencia nuevamente vamos a estar viendo esto en YouTube dentro de poco y bueno Marcos te vamos a estar molestando seguramente en el futuro para preguntarte cosas de esto porque nada acá somos todos inversores y tenemos estas dudas durante todo el año así que bueno te agradezco nuevamente y los saludo a todos y nos seguimos viendo como siempre todos los días en la comunidad Clave Bursátil muchas gracias chau a todos